Y hola a todos chavales, vamos con una misióncita con Alain y Cristian y a ver qué tal se nos da. Más que nada para pasar el rato. El calvo es malo, os lo aviso ya. ¿Quién es el calvo? Ese, ese es el malo. El calvo es el calvo. ¿Se? Más ganas ahora, Cristian, te vas aquí al lado. No, si, no hay pa' que coger el coche, tío. No, mi tractor, tengo que cogerlo, perdón. Yo coge el mío y lo veje fuera, es que estoy tonto. Hackear el terminal, esto es para mí. Hackear para mí. Eee, el coche va a bus. A ver, mi PC. Está cerca toda la ciudad. A floja, a floja que me mata. A floja. Había yo que me iba a matar. 55, 28... Poner el coche ahí pa' cubrimos. A ver... Un tractor. Nos cubrimos con un tractor. Pues nada. Una llevada. Tiene que aparecer por arriba en algún momento. Lo que pasa es que te hace un efecto óptico, pero es un tractor. No. Mierda. Ostia. Estaba ahí, tío. Y cuatro. Oh, oh my god. Joder, ligera. Joder, me lo he cargado en la primera. Mierda. Toma. Vale. ¿Qué? Mierda. Joder, mi PC. Dispositivo. Joder, que si es difícil. 33, 35. A ver... El coño me ha mandado un 4. El 4. El 4. ¡Hostia! Le pregunto el 4 de tu camión. Que te jodas. Cristian, le pregunto el 4 de tu camión. Sí. ¿Cómo? No lo veas allá. No lo veas allá. Joder. Mi pobre camión. Me estará confidiendo ahora. No. O sea que, wey. Dispara la del encuadrelo, tío. Tío, que está en barrofado el camión. Está en barrofado el camión. Está en barrofado. ¡No! 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 y siquiera está con el cuento... mr hepp Proervo cuando... A ver... ¿Eso es que? La combinación de tu tarjeta, ¿ok? 데 qué across? El helicóptero qué, blindado. Me cago un su la puta madre. Es el ocá你可以... pero no le dispara el heliprán. Te lo dispara con mi rod. Socorro. Ya. Venga, puede darme acá el trámculo. Claro tu. 60 menos. No... No. Oh min Chang provide. Yoگ Ray. ¿Ya ves que si ha pedido 9-4?! Además está flotando en el aire, tío. Toma, van por el culo. Vale. ¡Tío! El camión de Cristian Bastaya... ¡Ea, vea, vea! El azo luce cabrea. Vale, a ver. Que es que encima se pillan de lado y todos los números, tío. Sí. Pero van en fila, van en fila, eh. No, vale, no me entiendo. ¿Qué coño? Encima se... ¡Ah! Con tiempo y todo. Sí. Juanma, mira. Si tienes que buscar, por ejemplo, el primer número, el 31. Encuentra el 31... ¡No! Sí, joder. ¡Perfecto! Lo... joder, lo pillé, menos mal. ¿Y ahora? Espérate, ¿qué hay que encontrar? Ahora vete a... Te diga, tío. Mira a la espina de la izquierda, arriba. Vale, vale. No, ya está, ya está. Que no sabía que había que hacer. A ver. ¡Joder! ¡Soy un calvo con poca vida! ¡Sentinel! Me mata el helicóptero, tío. ¡Joder! ¡Lo logré! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, ya! ¡Hostia! ¡Ya, ya está! Sí, sí, vamos a coger el coche. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me recoja! ¡Le doy un beso en la mesilla! ¡Mira que diña! ¡Le acabo de dar al policía, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Nos vemos, chavales! ¡No mierda! ¡Máquina se puede salir, tío! ¡Mierda! ¡Espérate! ¡Quita tu tractor, tío! ¡Quita tu tractor de mierda, loco! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Despeja! ¡Despeja el camino! ¡Que eso es un camión! ¡Despejalo, ábrelo! ¡Toma por culo el tractor! ¡Nooo! ¡Si es un tractor! ¡Quita esta mierda de aquí! ¡Vamos! ¡Es que es un tractor de fabricación alemana! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Es un tractor de fabricación alemana! ¡Pon la sirena! ¡Pon la sirena! ¡Pon la sirena! ¡Pon la sirena! ¡Soy aquí! Tío, quiero coger... Espérate, el camino para donde era era... ¡Sigue recto! ¡Sigue recto! ¡Sigue recto, Christian! ¿No hay camino o qué? ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Yo estoy a punto de librarme! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¿Quién coño me ha visto, tío? ¡No! ¡Pero para atrás no tire! ¿Para la izquierda o para un...? ¿Para aquí? ¡No! ¡No! ¡Estoy en un parking! ¡Yo estoy en un parking ya! ¡A mí ya no me pillan! ¡A mí no me pillan ya! ¡No, no, no! ¡Tira para la izquierda, para la izquierda! ¡Venir donde estoy yo! ¡Venir donde estoy yo! ¡Venir donde estoy yo! ¡Venir donde estoy yo! ¡Que hay un parking! ¡Venir aquí, que hay un parking! ¡Pero quita la sirena! ¡Que nos ve todo el mundo! ¡Sigue recto! ¡Oh! ¡Qué buena, qué buena! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya nos estábamos! ¡Ya nos estábamos! ¡Yo no! ¡Y mi tractor! ¡Yo quiero ir a por mi tractor! ¡No! ¡Me han pillado, tío! ¡Tío, mi tractor moraba más que esta mierda de croquis! ¡Voy con ustedes! ¡Voy con ustedes! ¡Wow! ¡Que me tira! ¡Es que quería abrir el maletero! ¡Lo siento! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Tiene que ser aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que quería abrir el maletero, ¿sabes? ¿Lo siento? ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡No, pues no! ¿Y para qué bajarme del coche y darle al botón cuando puedo dar vuelvo a volterta y partir el asiento? ¡Hombre! ¡Y toda la vida de Dios se ha hecho así! ¡Es un coche de gris! ¡Juama! ¿Te tapaste? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No oyes las cineras por el micro! ¡No oyes el fondo! ¡Para, para, 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 para! ¡Joder! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Ya está! ¡Voy para allá! ¡Vale! ¡Venga! ¡No sé que haya tomado la vida! ¡Pero! ¡No! ¡Venga! 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 ¡Noslichen riqueza! ¡Venga! surprinis ¡Venga! ¡M Para Рoá! ¡Llega un Papa Noel encima! ¡Pap ranoel, chaval! Vamos tirando regalitos ¡Hihihihi! ¡Que me ha disparado! ¡Ja ha! El pone la cita, que te siguen ¡Si! ¡Ja ja ja! ¡Para! 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 Mira, mira que guay ¿Es el R.A.P., dónde lo ves tú! ¡Nada! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ahh! ¡Ay, qué hueca! ¡Puta mía! Mira esta mierda de coche ¡Ala! ¡No va por culo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto tiene que ser aquí a... ...a lo de... ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Cuán delicadeza! ¡No! Nos hemos quedado... ...ahí cuánta pasa... ...dime que muchacha... ¡Sí! ¡Buy! ¡Uuuh! ¡Está bien, está bien! ¡Es una mierda! ¡Ja, ja! ¡Dale a me gusta! ¡Ay, like! ¡Nada, aquí acaba el video! ¡Hasta la próxima, chavales! Si os ha gustado, like favoritos como siempre... ...suscribiros si no lo estáis... ...y hasta la próxima!